47 años escribiendo la historia del folclore chiapaneco, el conjunto folclórico magisterial de Chiapas celebró con tres presentaciones el Día Internacional de la Danza. Se organiza porque pues a 46 años nosotros como grupo independiente creo que ya tenemos la estructura, estoy seguro que tenemos la estructura para hacer nuestro propio festejo sobre todo porque tenemos grupos hermanos en toda la república, Estados Unidos y Canadá entonces pues surge la idea de que lo celebremos con nuestros propios recursos y desde luego con la coordinación de algunos comités de los lugares a donde vamos. El maestro Matos se merece un aplauso, si el maestro Matos está haciendo la invitación y está compartiendo el escenario, créanme que ustedes están viviendo un momento realmente histórico. En este trío de presentaciones se contó con la participación del ballet folclórico magisterial Coahuistli, originario de Veracruz y el conjunto de música y danza tradicional mexicana, tierra mestiza, originarios de Puebla. Con la presencia de estos tres grupos estamos haciendo una magna celebración porque como gentes que estamos en el ambiente del folclor, de la danza folclórica, pues no podemos ser indiferentes y dejar pasar una fecha que debemos celebrar. Nosotros lo estamos haciendo tres días y es una celebración magna porque con nuestros propios recursos celebrar tres días es verdaderamente una cosa singular y por eso lo estamos disfrutando mucho. Tuxtla Gutiérrez, Copa Inalá y Chiapa de Corzo fueron los municipios sedes en donde se conmemoró esta fecha dedicada internacionalmente a la danza. Este conjunto ha sobrevivido por más de cuatro décadas gracias a la autogestión de recursos. Es un caminar muy feliz porque si nosotros marcáramos nuestra felicidad por los apoyos seríamos amarcados. Nosotros ya nos dimos cuenta que lo que no hagamos por nuestra propia cuenta no lo podremos hacer y por eso estamos motivados y entendidos que todavía, aunque es nuestra identidad, aunque es lo que nos identifica a nivel mundial, nuestra música, nuestros bailes, pues no recibimos todavía los apoyos que hemos esperado tantos años, pero no estamos amargados ni estamos reclamativos, al contrario, estamos muy contentos porque a pesar de todo estamos vigentes después de 46 años. Desde este espacio, el director del conjunto comentó que se sienten muy contentos por mantenerse vigentes dentro del folclor mexicano. Esta agrupación ha sido embajadora de Chiapas en diferentes partes de México y el mundo. Hacemos un gran esfuerzo que solo queda en manos de padres de familia, que son los que apoyan porque verdaderamente los grupos independientes sin apoyo están condenados a extinguirse, a desaparecer. Pero hay una voluntad, hay un cariño, hay un amor por nuestro país, por nuestra tierra, por nuestro Chiapas y eso es lo que nos sostiene principalmente. No son solo los aplausos de políticos ni las promesas, sino lo que nos mueve es nuestro ímpetu, nuestro valor y nuestro cariño por Chiapas y por México. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.